Cuando lo hizo el arca salvará a la gente Vemos que los animales fueron más inteligentes Cuando lo hizo el arca salvará a la gente Vemos que los animales fueron más inteligentes Cuando el hombre rechazó la salvación siendo adulto Pero el burro que era bruto hizo canciones de sal Quieres que viste, te quiso saber bastante Sé que venía delante y esta noche te arrepiento Arrepiéntete Arrepiéntete El sapo estaba en la charca y oyó la predicación Que venía la destrucción, saltó y se metió en el arca El sapo estaba en la charca y oyó la predicación Que venía la destrucción, saltó y se metió en el arca El cochino al escuchar esta terrible noticia Salió de la incundicia y en el arca se metió El cochino al escuchar esta terrible noticia Salió de la incundicia y en el arca se metió Arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Ahora que el arca es gris, la puerta está abierta Y es de los redimidos, te invito ahora mismo Ahora que el arca es gris, la puerta está abierta Y es de los redimidos, te invito ahora mismo Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete 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 Arrepiéntete